Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Para los amantes de la privacidad en Internet, en este vídeo te quiero mostrar cómo podemos habilitar la función de no rastrear cuando estamos navegando en Microsoft Edge. Así que lo que vamos a hacer es habilitar este interruptor que normalmente se encuentra en las configuraciones de nuestro sistema operativo. Así que vamos a hacer un clic en las tres líneas horizontales que tenemos en la esquina superior derecha. Nos vamos a configuración y una vez que estamos dentro de configuración lo que tenemos que hacer es dirigirnos aquí al panel de la izquierda donde pone privacidad, búsqueda y servicios. Después de eso vamos a buscar en el panel de la derecha, hacemos un poco de esclero hacia abajo, hasta donde pone privacidad. Veremos que tenemos una opción llamada enviar solicitudes de no realizar seguimiento y la tenemos apagada por defecto. Si nosotros habilitamos este interruptor nos aparecerá esta ventana en la cual, bueno, si lees te dice que no vas a realizar seguimiento, cualquier efecto de activar esto depende de si un sitio web responde a la solicitud y de cómo se interpreta la solicitud. Por ejemplo, algunos sitios podrían responder a la solicitud mostrando los anuncios que no estén basados en otros sitios web y que hayas visitado. Muchos sitios seguirán recopilando y usando tus datos de exploración, por ejemplo, para mejorar la seguridad, para proporcionar contenidos, servicios, anuncios y recomendaciones en su sitio web y para generar estadísticas de informe. Pero en este caso vamos a habilitarla porque esto va a añadir un punto más de seguridad a nuestra navegación y estaríamos enviando estos mensajes de no realizar seguimiento desde el navegador. Por lo tanto, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete en este canal y en el próximo vídeo vamos a hacer como se hace esto mismo, pero desde Google Chrome. ¡Chao!